Un montón de recuerdos ingratos, una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida, una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguir de los pasos, tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos y yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta, ni sabré lo que me hayas escrito En mi mano pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!